En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo encontramos la figura de Juan el Bautista, su nombre en hebreo Yohanam, que significa Dios tuvo misericordia. La palabra baptista es una referencia a una vocación especial de bautizar, lo que representaba públicamente el arrepentimiento del individuo. Por cierto, esta era la tónica de sus sermones. En los versículos iniciales del capítulo 3 de Mateo leemos. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El verbo arrepiéntanse presente en el sermón de Juan viene de la palabra griega metanoeo, que significa literalmente pensar diferente, cambiar de propósito. Este verbo se refiere a un cambio radical de vida. Si tuviésemos que traducir a un lenguaje actual sería algo como cambiar el sistema operativo de nuestro cerebro. Es algo más allá de decir lo que se siente. Implica una transformación de actitud. Es importante comprender este concepto de arrepentimiento para no quedarnos solo en un nivel superficial de la tristeza. Si algo me está haciendo mal, no puedo solo entristecerme con el hecho. Necesito alejarme de él. No sirve de nada lamentarse por un pecado que en poco tiempo volveré a practicar. Arrepentimiento implica reprogramación de la mente y del comportamiento.